A veces yo siento que un día esto va a terminar Que el otro nunca nos vamos a volver a encontrar Yo quisiera quedarme contigo a toda la eternidad Baby espérame que hoy yo te salgo a buscar Yo sé que lo que te voy a hacer te va a gustar Como yo estoy pa' ti, pa' ti nadie va a estar Vámonos los dos, pero es para experimentar A un lugar lejos donde nadie pueda llegar Si esto fuera un teatro tú fueras mi actriz No entiendo por qué todo el tiempo yo pienso en ti Tú eres la única que me vuelve loco a mí Tú eres la única persona que me hace feliz Yo pagaría todo por estar a tu lado No entiendo por qué siempre estamos separados Solo sueño en la cama los dos arropados Y sigo navegando por tu cuerpo, baby Sigo para el mundo solo somos dos amigos Y en la cama tú y yo somos enemigos Y sigo navegando por tu cuerpo, baby 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 Yo no me quiero ir, baby, de tu lado Nuestro amor es del bueno y no es del malo Para mí siempre será mi mejor regalo No quiero ninguna otra, baby, tú lo tienes todo Si otra vez ni hablarme yo le daré de codo Quieres que te bese a ti de diferente modo Los momentos más difíciles, baby, yo te los borro Yo te amo a ti y aquí eso no va a cambiar Quiero estar contigo, a ti no te voy a dejar Eres lo que necesito, yo siempre te voy a amar No te desesperes, baby, que sola tú no vas a estar Y sigo navegando por tu cuerpo, baby Y sigo para el mundo solo somos dos amigos Y en la cama tú y yo somos enemigos Y sigo navegando por tu cuerpo, baby Para el mundo solo somos dos amigos Y en la cama tú y yo somos enemigos Dímelo Emanuel, dímelo Emanuel Dímelo Baines El Baines El Baines Y sigo navegando por tu cuerpo, baby, que sola tú no vas a estar